Nos vamos a ir a nuestra sección de desarrollo humano, por si ustedes tienen alguna pregunta ya llegó Zulaika también, por si tienen también una pregunta de asegura tu vida. Desarrollo humano ya está lista y preparada Jackie y Nayeli, Nayeli y Jackie. Adelante con ellas. Muchísimas gracias Ceci, así es, estamos aquí en nuestra cápsula de desarrollo humano. Le doy la bienvenida a Jackie Díaz, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Nayeli, pues iniciando un mes y con toda la actitud para que sea un gran cierre de este 2020 tan retador. Claro que sí, y es un tema muy importante, en especial el día de hoy Jackie. Totalmente de acuerdo, pues estamos conmemorando algo que se inició formalmente esta investigación y como tal padecimiento en el 85, prácticamente 35 años, y bueno, es muy importante reflexionar en muchos temas al respecto, Nayeli. Primero que nada, que esto que fue algo sorpresivo y devastador, faltaba muchísima información. Tenemos que ser conscientes que a la fecha nos falta más un tema de educación en general y bueno, educación sexual en particular. Esto a lo largo de estos 35 años ha evolucionado de tal manera que afortunadamente ya hay mejor pronóstico. Hay mucha gente que puede tener la sospecha e incluso la confirmación de VIH y nunca desarrollarlo y pasar décadas y nunca llegar a una situación crítica. Entonces, es muy importante esto saberlo para que ante alguna pequeña duda de poder o no tenerlo, pues primero que nada ser preventivos. Estarnos checando constantemente, saber que ya el tema de población de riesgo ya es una constante, porque bueno, en sus inicios se sabía que era hasta por un tema de donar sangre o incluso de una mamá a su bebé en el embarazo. Había muchas situaciones. Entonces, esa es la primera situación que tenemos siempre que tener en cuenta, ser preventivos, evitar que se presente la situación. Sin embargo, si se da y se llega a la confirmación, se llega a un diagnóstico, entonces lo que vamos a tener ahí que encontrar que este es un tema multifactorial. Es decir, no hay que nada más considerar como la parte médica, que por supuesto es muy importante. Son tratamientos muy estrictos, muy minuciosos, con mucho apego al medicamento, a un cambio de vida, a saber que hay un tema de que baja el sistema inmunológico. Y eso nos vuelve a las personas que se diagnostican altamente vulnerables. Entonces, pues la parte del medicamento es sí o sí permanentemente estarla atendiendo. Por otro lado, también saber que aún a 35 años de distancia sigue habiendo mucha ignorancia, mucho rechazo, mucho prejuicio y las personas que se les confirma este diagnóstico tienden a aislarse, a tener mucha angustia, a tener mucha depresión, sentir como si estuvieran pagando algo, como mucha culpa. Y evidentemente no, son circunstancias que pueden abordar a cualquier persona en cualquier momento. Entonces, ya una vez esa parte diagnosticada y con el tratamiento médico, hay que buscar mucho el apoyo integral. Es decir, primero la persona que no asuma emociones que no corresponden porque no le ayudan, porque puede incluso una depresión bajar más su sistema inmunológico, sino más bien el pensar en lo que sí podemos. Y en lo que sí podemos también orientar a la familia. La familia tiene que respetar el deseo de la persona. Si la persona quiere esto, conservarlo en silencio, es muy válido. O si necesita hablarlo, también es muy válido. Pero también muy importante ayudarlos a que se desestresen, a que hagan actividades, que los hagan sentir vivos. Porque la buena noticia, Nayeli, yo creo que sí es muy importante, es que hay gente que tiene décadas con VIH y nunca desarrolla mayores síntomas. Puede tener una vida casi normal, solamente con algunos cuidados adicionales. Entonces, ya una vez en ese sentido, también identificar que nos ayuda muchísimo el hacer ejercicio. Siempre lo voy a decir, cuerpo sano, mente sano. O sea, el ejercicio genera endorfinas. Las endorfinas fortalecen el sistema inmunológico y por lo tanto se van a sentir mucho mejor. Entonces, esa es como una siguiente etapa. Por supuesto, está acompañada del apego al tratamiento, al acompañamiento. Si llegase a evolucionar a alguna situación un poquito más delicada, hay que saber que hay efectos secundarios. Como por ejemplo, eso precisamente, que puede bajar el sistema inmunológico. Si todos nos tenemos que cuidar, y más ahora en este 2020, que ya sabemos que hay que estar con, como en esta pandemia, con cierta distancia y demás, las personas con VIH, bueno, tienen que estar más vitaminadas, más cuidadas, más revisando ciertas instrucciones muy precisas de los especialistas, con el fin de seguir teniendo una gran calidad de vida. En los efectos secundarios sí puede ser también la parte esta emocional con altibajos. A mí diciembre me encanta, Nayeli, pero creo que es una decisión. Para mí me encanta porque reflexionamos qué hicimos en el año, cómo vamos a cerrar, cómo nos vamos a preparar para el siguiente mejor año. Y hay gente que no, como que se programa, no, que entonces, ¿qué no hice? Al revés. Sí, melancólicos y ya se acabó y no hice todo lo que esperaba. Hay quien, de broma, dice, este año que no me cuente porque estuve muy guardado, muy guardada. No, yo creo que al revés. Vamos a pensar que qué bueno que seguimos vivos de entrada, qué bueno que tenemos seres queridos, que tenemos salud en general y que vamos a seguirnos cuidando de una forma sistémica. A la persona, apoyar a la familia, porque la familia también le da muchísimo miedo cuando a alguien cercano se le confirma un diagnóstico y a todos los cercanos. Y en caso de cercanos y familia siempre voy a enfatizar, pregúntale al paciente qué necesita de ti. Como se pasa por etapas de duelo, a veces se requiere nada más que acompañar, ni siquiera decir nada. A veces se requiere, pues, ponerlos alegres, distraerlos, hacer algo divertido. A veces también se vale acompañarlos y llorar y desahogarse porque también es una emoción muy natural. A veces enojarse con algo en general, pero saber que, bueno, el enojo es para que saques algo que no te está ayudando y luego te pongas límites de no culpabilizarte o no victimizarte. Hasta que poco a poco se va llegando a esa aceptación y pensar, no por qué me pasó esto, para qué me pasó. Recordemos que no somos una enfermedad, son circunstancias y nosotros decidimos pasarlo de la mejor manera independientemente a ello. Los invito a revisar el libro de Tú puedes sanar tu vida. Y les recuerdo mi WhatsApp 333-2006-941, cualquier persona que tenga la sospecha o el diagnóstico confirmado, tiene cortesía su primera consulta a las 10 primeras personas que nos llamen. Perfecto, y que te digan que nos vieron en Arriba Corazones. Así es. Y reciba toda esta información con profesionales para todo nuestro público. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, bonito mes. Y aquí que tengas excelente día. Y bueno, nosotros, amigos, nos vamos al otro lado del estudio con Ceci. Adelante. Muchas gracias, Naya.